Fundado el 22 de Septiembre de 1842 como el primer cementerio privado de la ciudad por iniciativa del médico Pedro Uribe Restrepo. Aquí se encuentran inhumados un alto número de personas influyentes en la historia política nacional, como los expresidentes Mariano Ospina Rodríguez, Carlos C. Restrepo y Pedronel Ospina. Desde ese momento, el cementerio San Pedro se convierte en un lugar que refleja las visiones que tenía la élite antioqueña alrededor de la muerte, representadas en los mausoleos, monumentos e incluso el trazado del mismo cementerio. Se encuentra permeado por una amplia carga histórica, simbólica y arquitectónica, esto gracias a sus más de 176 años de tradición. A lo largo de los años se ha convertido en un museo a la memoria y un espacio de acompañamiento al duelo de las familias y visitantes a través de la academia y la cultura. En este lugar encontramos personas célebres que han marcado la cultura de nuestra ciudad y de nuestro país. Nos encontramos al frente de la tumba de Jorge Isaacs, quien fue un famoso escritor de la obra literaria La María, una obra muy conocida. Y es que tal como una gran urbe, esta pequeña necrópolis cumple con unas dinámicas sociales marcadas por la división. En medio del panteón y como parte central encontramos la galería más llamativa por sus asombrosas y extravagantes esculturas en mármol y bronce, custodias de tumbas y mausoleos pertenecientes a las clases sociales más adineradas de la época. Y por otro lado, en las periferias, en los rincones y lugares más alejados reposan aquellas almas que como pudieron se hicieron un lugar apretado aquí, en la ciudad de los muertos. Ciudad variada, diversa y plagada de creencias discrepantes entre sí. Ciudad variada, diversa y plagada de creencias discrepantes entre sí. Nos encontramos con una de las esculturas más particulares del Museo Cementerio San Pedro. A mis espaldas tengo el cenotafio del escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Se llama cenotafio ya que la persona a la que está honrando esta escultura, en este caso el escritor, sigue en vida, pero ha decidido ser enterrado de pie en el momento que fallezca. Debido a las corrientes libres pensadoras de Gardiazabal, en principio se le negó ser inhumado en el cementerio de Circasia, por la solicitud de ser enterrado de pie, solicitud a la que el Cementerio San Pedro respondió positivamente y el escritor no dudó en escoger a Medellín como su última morada. Su tumba, aún vacía y en espera paciente, está compuesta por una escultura peculiar en aleación de bronce y resina, creada por el artista Jorge Vélez, reconocido por sus obras onduladas y bustos de personajes influyentes. La llamativa obra representa la silueta del escritor mezclada extrañamente con la figura de un cóndor, haciendo referencia a su trascendencia espiritual, pero no con alas de ángel, sino de cóndor, haciendo alusión a su obra literaria más famosa. Cóndores no entierran todos los días. Además de contar con una rosa de los vientos incrustadas en las losas de concreto, la cual, según el escritor, representa la continuidad de la vida después de la muerte. Periódicamente, el Museo Cementerio San Pedro realiza exposiciones de arte expuestas temporalmente y que tienen el objetivo de conmemorar una población, sector o aspecto particular dentro de la atmósfera funeraria. Se suelen realizar eventos en este Museo Cementerio San Pedro. Un ejemplo de esto es estos pequeños detalles que son construidos a mano con hilo y palitos y cintas de colores que es en honor a los niños fallecidos. Más abajo también se encuentran las tumbas de aquellos niños y constantemente, como decía anteriormente, se realizan eventos como estos, en honor a aquellos niños para diferentes poblaciones con la intención de hacer honor a ellos. Una imagen recurrente en los cementerios es la Estatua de la Piedad. De hecho, en el Cementerio San Pedro se encuentran tres representaciones diferentes de esta. La escultura de la Piedad fue creada entre 1498 y 1499 por Miguel Ángel. Cuentan que Miguel Ángel tan solo tenía 24 años y que dedicó dos años de su vida a hacer la escultura. Las medidas de la escultura son de 1.40 y 1.95 y actualmente se encuentra en la ciudad del Vaticano. La escultura representa el idealismo renacentista y su imagen nos muestra a María sujetando a Cristo. Cristo se ve mayor que ella porque lo que la obra nos quiere representar es a una madre eternamente bella, juvenil. Actualmente contamos con una copia de la escultura La Piedad creada en 1940 por Bernardo Vieco. En estos momentos está en el Museo San Pedro y su material es de cobre. Se encuentra al respaldo del mausoleo de Francisco Moreno y Mercedes Aristizábal. El maestro Bernardo Vieco fue el primer fundidor de Colombia. Perfeccionada en Europa, su técnica en el manejo del moldeado resulta en perfectos retratos expresivos y clásicos que terminaron por darle un toque elegante, sobrio y muy profundo a sus obras. Las Tres Marías Fue creada por Bernardo Vieco Ortiz, que nació en Medellín, Colombia, en 1886, en el seno de una familia de artistas plásticos y músicos. Desde muy joven tomó lecciones con el maestro Francisco Antonio Cano, quien orientó hacia la escultura, creando luego Las Tres Marías, localizada en el mausoleo de la familia Estrada, que es una obra construida con cemento vaciado. Durante todo el año los visitantes le ponen flores o vasos con agua por la creencia de que las ánimas están cediendo. Hay quienes incluso con el paso del tiempo han creado mitos alrededor de estas figuras asegurando que estas mujeres caminan en la noche haciendo rondas en el cementero y luego al amanecer, antes de que finalice la noche, vuelven a su lugar y a tomar las posiciones que tienen, que son unas mirando hacia arriba, otras hacia abajo y otras hacia el frente. Y este camposanto, en calidad de museo y de gran envergadura dentro de la cultura y la riqueza histórica de nuestro país, obedece también a una serie de dinámicas poco aleatorias, las cuales prevén la disposición, trato y conservación de las piezas que aquí se exhiben. El ministerio destacaba el trabajo que hace la curaduría clásica en este lugar que data de los años 1800. Es por esto que la curaduría clásica es la forma principal y la más importante para analizar las obras. Es la forma más sencilla de poder sintetizar todo el contenido y todo el conocimiento, toda la historia, memoria, cultura, tradiciones y etnia que representan una obra. Todo lo que está detrás de una obra artística y cultural y tomando siempre en cuenta la historia y el contexto de la obra y del artista, en especial este último, ya que si no se habla de la situación del artista, ya que las obras siempre fueron hechas por distintas razones y en distintas situaciones, estas obras, inspiradas en personajes históricos que podemos ver en el Museo Cementerio San Pedro, para poder entenderlos hay que tener un acercamiento inicial. Un acercamiento que aquí trasciende más allá de un concepto artístico y conecta con lo más sagrado, con lo desconocido y a la vez con la realidad más inherente del ser humano, la muerte. Pero aquí seguimos, tercos y pacientes, esperando nuestro turno de estar del otro lado de la historia, extrañando a quienes se adelantaron, recordando sus hazañas, sus risas, sus lamentos. Solo tenemos dos cosas seguras en la vida, hacer y morir. Y que siempre, o estamos naciendo o estamos muriendo. Con lo que hacemos, con lo que decimos, con las cosas que construimos, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás naciendo o estás muriendo? Muerte es un término que indiscutiblemente está ligado al arte. Mueren sus autores para inmortalizar sus obras en aquellos que anhelan un día ser recordados para no morir de olvido. Mientras tanto, este lugar sigue aquí, silencioso, pacífico, entrañable y aterrador, dándose el lujo de ser el último escenario de muchos que ya partieron. Pero que sus voces aún no han muerto. Dirás mi voz, aún no ha muerto. Solo he tomado un nuevo alien. Y que espera, en algún momento, contar la historia de cada uno de nosotros. Si es silencio, ¿quién sabrá lo que yo siento? Cuando vi sin esperar, no, no, ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino un fiel que lleva a mi venta. Tiempo y voz, noche de luna, para danzar. Si es silencio, no, ya 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 no. Porque yo te siento aire al respirar. ¡Gracias por ver el video!